Música También te platicaba que en realidad el fútbol está muy arreglado en nuestra cultura nacional latinoamericana Recuerdo esas historias del Che Guevara cuando todavía no era el Che, cuando era Ernesto en ese periplo que hizo por Sudamérica Incluso llegó a jugar fútbol de alguna forma semiprofesional en Colombia Ahí conoció a Alfredo Di Stéfano que después fue una figura internacional en el Real Madrid Y pues el Che junto con otro vato que jugaba bien padre, pues les pagaron por jugar unos partidos Y bueno, Eduardo Galeano ha hecho narraciones extraordinarias sobre el fútbol Yo soy un mendigo de buen fútbol Que va por el mundo sombrero en mano, suplicando Una linda jugadita por amor de Dios Tuve la oportunidad de que me autografiara un libro para mis hijas Por cierto, apenas mi hija me hizo este dibujo Me dice que hoy le van a ganar a las chivas Y bueno, hay historias pues infinitas sobre fútbol El mismo Jorge Valdano que tiene una forma pues muy particular de ver y de describir De narrar el fútbol, el flaco Menotti que era toda una institución Para comentar desde otra perspectiva, darle vida incluso hasta literaria A los partidos Nosotros que crecimos con las narraciones de Don Robert Busca el tiro, busca el tiro, tiro Gol, 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 gol Te acuerdas que parecía que estábamos en la cancha, parecía que tú estabas jugando Me parece que una cultura popular pues se ha puesto sobre la mesa el fútbol Hay un libro muy interesante de Franco Baboni, Los Juegos del Hombre Donde habla como el fútbol ha ayudado en tensiones de, sobre todo comunitarias Por ejemplo en Yugoslavia, en lo que fue Yugoslavia, en Irlanda del Norte, en Israel En países tan divididos o en sociedades tan fragmentadas, tan polarizadas Finalmente el fútbol si ha cumplido una función social Entonces pues yo recomiendo que hay diversos libros Villoro, historias maravillosas sobre el fútbol que yo se las recomiendo mucho ¡Gracias!